este vídeo les quiero mostrar cómo cómo obtener bombas infinitas bombas gratis para esto tienes que ir para acá a donde está el rancho de la llanura en el santuario de su tú esto donde es al lado del coliseo al norte de donde estaba la meseta de los albores aquí en esta zona aquí vamos para allá para esto es importante decirles que tienen que tener la máscara de mayoras máscara esa máscara de mayoras la encuentras la encuentras en el subsuelo en donde está el coliseo te enfrentas a un titipuchal de santaleones y este bueno pues ahí te enfrentas con todos ellos yo recomiendo que tengas esta la mayor respuesta y fíjate bien así es tarata ok entonces venimos para acá para esta zona de aquí fíjense bien vamos a irnos por aquí vamos a poner aquí y vamos para allá a ver si no me equivoco de lugar ok miren ya estando aquí de hecho yo aquí le puse una marca de corazón porque de hecho es aquí en esta parte de aquí donde dice puente de gliok recomiendo chicos que se quiten todos sus pactos o sea todos los pactos eternos con los super sabios quítenlos todos por favor y de preferencia no usen si se fijan ahí este cuate tiene un montón de bombas ese de las bombas es el que vamos a farmear y el de por allá también tiene bombas creo entonces aquí que es lo que tenemos que hacer bien sencillo bien sencillo fíjate bien vas a guardar aquí la partida guardamos la partida ahí está esto es en todas las versiones quiero yo y luego te vienes para acá y le vamos a dar en la torre al talus solamente al talus ahí está ya le dimos en la torre y después de que le dimos en la torre guardamos y cargamos en fa ahí esa misma ahí cargamos y listo no va a pasar nada no se va a romper el juego nada sale otra cosa muy importante que debes de tener en cuenta miren así ya no les hacen nada estos cuates te fijas ya no te hacen nada pero otra cosa otra cosa que tienes que tener en cuenta es que debes de tener en tu alforja es una estaca sí o sí y yo recomiendo que tengas este de aquí abajo es el autotransportador entonces es la estaca y autotransportador sale entonces qué hago aquí otra vez guardo ok y luego hago esto mira fíjate bien le soy en la torre guardo mate a los que no tienen las bombas y vuelvo a cargar ahí y eso ya no van a aparecer fíjate bien trucha truchas truchas y si te fijas mira ya tenemos a uno menos entonces tenemos que eliminar este también a menos de que quieras farmear esas cosas de fuego la verdad como no más queremos farmear puras bombas le damos en la torre guardamos y ahora sí ahí viene lo chido cargamos es y ya no más va a estar ellos dos sale y ahí mero y una vez que ya tenemos a a todos ya los bajamos ya no más tenemos a estos dos cuates mira si a los que tienen las bombas y una vez que ya tienen las bombas lo que vamos a hacer es lo siguiente fíjate bien vamos a sacar el la estaca que les dije sacamos el transportador y la estaca para con la ultramano así ponemos este ponemos el la estaca aquí así ponemos este aquí así y lo ponemos lo más alejado de que puedas y lo aprendemos si te fijas van a empezar a soltar bombas sale entonces ya que están enviando bombas lo que vamos a hacer es lo siguiente fíjate bien te vas a poner de esta manera si tú le picas aquí vas a quitarle las bombas que tiene en su mochilita y luego eso no queremos obviamente queremos quitarle las bombas que tiene en la mano para farmear entonces para que sea infinito fíjate bien para que no haya tanto rollo cállate ahí está no más dejamos aún sale entonces fíjate bien vamos a hacer esto y te fijas que aparece la opción agarrar pero cuando lo está aventando fíjate bien ahí 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 está y te fijas ya no la avienta pero la mochila sigue con las todas todas las bombas entonces tienes que coordinarte para que cuando la tenga en la mano y aparezca el activado el botón de agarrar le piques agarrar te fijas y así haces bombas infinitas y aquí te puedes no sé yo he durado unos 15 20 minutos y farmás unas 300 400 bombas te fijas y estas son infinitas todas las que tienen en la espalda o en la mochilita son infinitas está padre no te fijas si le picas antes agarran los de la mochila sale entonces para que no agarren los de la mochila pues le tienes que picar bien ahora yo recomiendo que te pongas el traje de este es un plus pero que te pongas el traje sonar para que te dure más la pila o te comas una batería pero puedes usar esta y ya te fijas mira ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y ya tienes todas las bombas infinitas había así por haber pero tienes que hacerlo en el timing exacto eh o sea en cuanto la va a lanzar ahí porque ahí te aparece agarrar pero si la haces antes te acabas todas mira lo voy a poner a prueba fíjate bien ahí estoy mira ahí me voy a acabar todo ahí me voy a acabar las de la las de la espalda o sea te pones un poquito más atrás y empiezas a agarrar las de la espalda te fijas ya le quité las de la espalda pero si te pones aquí adelante de él un poquito cerca ahí está empiezas a agarrar tú no las de la espalda sale así así y así eso y así ya tienes bombas infinitas y nada de estar buscando en las cuevas ni nada de eso sale entonces de esta manera puedes obtener bombas infinitas y gratis vale ok bueno ahí tienen ese trucazo espero que les sirva si te sirve déjame en los comentarios y pues mándaselo a otros que no sepan este trucazo para que puedan tener bombas infinitas sale muchas gracias y pase este vídeo corre la voz